Me propuse hacer Poder Verde 2 porque creo que valía la pena ya que la producción artística en la Amazonía estaba yendo por otro lado en este tiempo. Entonces creo que sabía que había novedad y que además el rollo era muy distinto al anterior. Y ya canté esto y yo así personalmente estoy súper contento porque creo que los artistas están como que sorprendiendo bastante. O sea, lo que están haciendo en mi tierra está bien paja, a mí me gusta mucho. Y creo que también después de esta muestra me queda claro ya la fuerza que ha agarrado el arte amazónico en el mercado. Un stripper. ¿Y cómo lo hace? ¡Quienes que disparan! Hay por supuesto una crítica bastante directa por parte de los artistas y es que no solo es una cuestión que tiene que ver con el arte, tiene que ver con toda la población amazónica. Creo que los amazónicos hemos tomado una actitud por fin seria frente a algo porque siempre hemos sido bastante relajados, hemos sido bastante abiertos, amables, pero creo que llegó un momento en que decimos ya padre de la mano y eso se puede ver en estas obras. Paua catapultó a la Amazonía en la agenda pública, en la agenda mediática, pero creo que ya venía de antes una tendencia desde el arte para visibilizar el trabajo que estaban haciendo artistas como Ashuka. Christian Medallán es un embajador de la Amazonía en Lima y claramente ha logrado ampliar las lecturas que podían tenerse, rescatar desde artistas indígenas que trabajan con chamas, con materiales de la naturaleza, hasta artistas de discotecas, de las peluquerías, de los que decoran las mototaxis o otros de lecturas mágileñas sobre la selva, sobre sus visiones con la que hace Harry Chávez. El libro de Sirs es algo sencillo y real. Yo fui un artista que me he forjado dentro del penal. Y hace más o menos unos 15 años atrás, yo dije, Dios, si tú existes, haz que este demonio que se encuentra en mí, ese arte que tengo dentro de mí, se florezca cuando salga en libertad, déjela por agilés, déjela palomiada y me dedique a trabajar con la vida legal, colgar los guantes, dejar las armas, vivir para ti y vivir para el mundo, demostrar que un criminal, un asaltante, puede dejar hacer lo malo y con tu ayuda y tu bendición podría lograr hacer un pintor. Yo no sabía lo que era ser artista. Yo no estoy en la escuela de basar, yo estoy en el mundo de las calles. Las calles me forjaron, las prisiones me forjaron, todo lo que hago plasma, todas las cosas que usted ve acá son cosas reales, no son burururú, no son como estas. Esto he sufrido. Y si pito un beso rojo, porque también he pertenecido, he luchado en la lucha armada, porque hay tanta gente que nos mal gobierna y ahora que soy artista, no puedo hablar muy bien, pero el arte habla a través de mi vida. Esa es la verdad, esa es la realidad. En la vida hay que ser práctico. En la vida hay que ser práctico y sincera. Y si yo quiero lograr un buen objetivo, ahí yo pongo eso. Hoy comparto todas mis alegrías, mis tristezas en las prisiones, como lo que sufrió, y con muchas personas que no pueden rehabilitarlo. El que dice no puede rehabilitarlo es mentiroso, porque Dios le da al hombre, el líder de Dios de coger lo burro y lo malo. Y si no quiere salir de lo malo, es porque le gusta hacer lo malo. Yo dije, no, Dios, si tú existes, sácame de lo malo a poder rehabilitarme a lo bueno. Y compartir lo que tú me estás dando, compartir con muchas mujeres de la vida, mujeres, muchos delincuentes, muchos criminales, mucha gente roja, para que yo pueda compartir. Y creo que con el arte yo comparto.